El mundo se puede cambiar hoy Y voy contigo A donde me quieras llevar Voy contigo No tengo sin dudas Te amaré Por el resto de mis hijos te amaré De la mirada de nuestro cuerpo te amaré En esta vida nos acabaré Te amo por lo que es Y por lo que estoy junto a ti Si eres tú lo que quiero cada día Si me sueltas de mis manos ¿Pero quién voy? Yo juro que es potente Cuídame de ti Me vuelvo y te pierdo Si te dejan de mí Y voy contigo A donde me quieras llevar Voy contigo No tengo sin dudas Te amaré Por el resto de mis hijos te amaré De la mirada de nuestro cuerpo te amaré De la mirada de nuestro cuerpo te amaré Te amo por lo que es Te amo por lo que es Y por lo que estoy Junto Junto a ti No tengo sin dudas Se quedó Por el resto de mis hijos te amaré De la mirada de nuestro cuerpo te arrefel